Anoche entre mis sueños y hace mi llorada Al despertar mi negrito, mis ojos lloran por ti De tantas penas, tristeza, yo sufro por ti ¿Por qué te alejaste muy lejos de mí? Si volveré ya no quisiera en tus brazos, mi amor No basta, corazoncito, ya no me hagas llorar ¿Dónde está esa promesa que hicimos alguna vez? ¿Dónde está el juramento que hicimos alguna vez? Ay, 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 ¿dónde están esos juramentos? Esas promesas que un tiempo hiciste Ay, ingrato, ingrato Anoche entre mis sueños y hace mi llorada Al despertar mi negrito, mis ojos lloran por ti De tantas penas, tristeza, yo sufro por ti Y dije, ¿por qué te alejaste muy lejos de mí? Si volveré ya no quisiera en tus brazos, mi amor No basta, corazoncito, ya no me hagas llorar ¿Dónde está esa promesa que hicimos alguna vez? ¿De dónde está el juramento que hicimos alguna vez? ¿Y cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Y sabiendo que tu cariño me falta como una flor Un saludo es muy especial para mis hijas Nelly, yo, la Ronald ¡Qué bonito! ¡Así, así! Golondrina de Vayao Con nuestra música andina Para nuestros hermanos andinos ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así! ¡Salud, salud! María Gedeán por Vayao ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias.